Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Entonces vamos a estudiar las sagradas escrituras. ¿Por qué se dicen sagradas escrituras? Porque se refiere a cosas sagradas y religiosas. También se le conoce como la escritura en mayúscula, porque es la palabra de Dios que se ha manifestado a los hombres. También se le conoce como palabra de Dios, porque es Dios mismo a través de los autores sagrados que se ha dignado darse o comunicarse con nosotros. Entonces le llamamos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vamos a ver que a través de los escritores sagrados, y a través de los profetas, Dios nos anunciaba que tendríamos un Salvador. Y después viene el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que es la palabra viva que se hace carne en las entrañas de la Santísima Virgen María y viene a traernos de su propia voz la palabra viva del mismo Señor. Y entonces la escritura también la conocemos como palabra de Dios, que es cuando el Señor se comunica. Y también se le conoce con el nombre del libro de la revelación. Es cuando el Señor corre el velo y dice, aquí estoy yo. Para los que no me conocen y me quieran conocer, Él se hace presente, se nos revela, se nos manifiesta. Primero lo hizo a través de la creación. ¿Qué otro ser ha podido hacer lo que ha hecho Dios? El cielo, la tierra, las estrellas, los animales, todo ser que respira lo ha hecho Dios. ¿Verdad? ¿Qué otro ser? Primero se reveló a través de la creación. Luego a través de los profetas. Y en última instancia se nos reveló a través de su divino Hijo, Jesús de Nazaret. Nos dice en el libro del Cantar de los Cantares que el cervatillo atisba por las ventanas, por el entrerejado, para ver más allá, a ver si está el amado. ¿Verdad? Nosotros cuando nos asomamos a las sagradas escrituras, estamos así como ese cervatillo, tratando de dislumbrar, de ver, de correr el velo para ver las enseñanzas que el Señor nos tiene a través de la palabra. Y entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la vamos leyendo, Él se nos va revelando. Es el libro de la revelación. Entre esos libros que no son libros de historias antiguas ni libros de ciencia o de geografía. Algunas personas tratan la Biblia para contradecir la ciencia o la religión. ¿Verdad? Y entonces dicen que la Biblia, que el Señor hizo la creación en siete días y entonces vienen los expertos a decir que la creación del mundo se hizo en millones de millones de años. ¿Quién tiene la verdad? ¿Verdad? Nosotros en la Biblia no vamos a utilizarla como libro de ciencia o de geografía. A veces algunos términos geográficos aparecen revelados en la Biblia y existen actualmente. Otros han cambiado de nombre. ¿Sí? Pero no por eso deja de tener valor la palabra de Dios. En cuanto a la interpretación, ya lo veremos en el capítulo 4, la interpretación de la palabra de Dios cuando nos dice si lo creó en siete días o en miles de millones de años. Pero como sabemos, para Dios el tiempo es un segundo, ¿verdad? Mil años es un segundo. Y si lo creó en siete días, pues bien, lo pudo hacer en miles de millones de años. Con eso no hay ninguna contradicción. La Biblia, en la Biblia vamos a encontrar unos libros muy largos, como los Salmos, que son 150. Hay 150 capítulos sobre los Salmos. Como el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, que tiene 66 capítulos. Pero hay libros muy corticos. Y uno dice, no, yo no leo la Biblia porque es un larguero. Uno puede agarrar un libro cortico, como Abdias, en el Antiguo Testamento, que tiene solamente 21 versículos. Un capítulo, 21 versículos. O, en el Nuevo Testamento, la segunda carta de San Juan, es la más cortica de toda la Biblia. Tiene 13 versículos. Y la tercera carta de San Juan tiene 15 versículos. Entonces, cuando uno quiere leer un libro de la Biblia, pues puede leer la segunda carta de San Juan y en 13 versículos va a encontrar una riqueza maravillosa. Entonces, los libros que vamos a encontrar en la Biblia, no todos son de la misma tamaño, ni todos son escritos por los mismos autores, como veremos a continuación. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, no nos podemos quedar con la caricatura de que la Biblia se contrapone con la religión, de que la Biblia se contrapone con la geografía, y entonces yo no estudio. No. Tenemos que tener una apertura. Los que no conocen se quedan con esa caricatura y cierran las puertas. Los que queremos aprender más y ver cómo el Señor corre el velo y nos explica, como dice en la palabra en San Lucas, a los sabios, a los sencillos, son los que el Señor nos va a explicar. A los que con corazón sencillo nos acercamos a la palabra de Dios, Él nos va a ir explicando cada partecita de la palabra. Entonces, la Biblia, como colección de libros, vamos a encontrar la riqueza del Señor. Y ahí nos va a ir contando cómo el Señor nos muestra su presencia, su revelación, y cómo ha escogido a un pueblo a lo largo de la historia, y ese camino del pueblo de Dios es el que vamos a ir descubriendo a lo largo de las páginas de la Biblia como el camino de la salvación. Estamos llamados a lograr la salvación a través de nuestro amado Hijo, el amado Jesús de Nazaret. La Biblia nos cuenta su historia. Perdón. El Antiguo Testamento se forma a partir de tradiciones orales muy antiguas y datan del tiempo del rey Salomón en el siglo X antes de Cristo. Sí. Cien mil años antes de Cristo. Son tres mil años antes empezaron a escribir por escrito lo que el Señor había hecho con ese pueblo elegido, con el pueblo de Israel, que él sacó de Egipto, caminó por el desierto y lo llevó a la tierra prometida. Y de ahí para acá venimos nosotros también en ese caminar. Pero anteriormente el conocimiento de Dios lo iban pasando de generación en generación con palabras de forma oral porque no había la manera de escribir la experiencia de los hijos de Dios a lo largo de la historia. Entonces, fueron a partir de las tradiciones orales que fueron pasando de generación en generación hasta que en el tiempo del rey Salomón fue que se empezó a escribir los libros del Antiguo Testamento por autores que el Señor se escogió unos más preparados otros menos preparados. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor se escogió a un pastor de ovejas y también escogió a Lucas. Lucas era médico, ¿verdad? Un doctor en medicina. Tenía una preparación diferente a un muchachito que estaba ya cuidando ovejas y el Señor lo llamó para hacer una profecía. Entonces, los textos también, como veremos más adelante, tienen diferentes modos de redacción porque depende del autor material que el Señor se escogió para transmitir el mensaje. El Nuevo Testamento se redacta a partir del siglo 51 después de Cristo. primero se escribe en las cartas de San Pablo. San Pablo fue el primero que empezó a escribir. Los evangelios no se escribieron en la presencia del Señor Jesús. No estaba el Señor Jesús cuando empezaron a escribir los evangelios, sino que primero fue San Pablo, más tarde los evangelios y entre los años 95 y 100 se termina de redactar la Biblia con el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis. San Lucas nos va a decir así como en el Antiguo Testamento se hizo a través de las tradiciones orales, San Lucas en el capítulo 1 nos dice varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti excelente Teófilo un relato ordenado de todo. Entonces unos contaban una cosa otros contaban otra y San Lucas que era un hombre preparado se fue a la casa de la Virgen se fue a donde estaban los discípulos se reunió con Pablo y empezaron a averiguar y él empezó a averiguar parte por parte todo lo que se había había hecho Jesús de la persona de Jesús desde la anunciación hasta su ascensión ¿verdad? Entonces San Lucas va a redactar de forma ordenada todo lo que sucedió aunque San Lucas no fue testigo presencial de el actuar del Señor de la vida pública de Jesús él no estaba en ese grupo fue posterior que aparece San Lucas ¿cómo vamos? los escucho así como bueno entonces yo los voy a poner un momentico porque sé que tienen noritas ahí sentados entonces van a escuchar las instrucciones porque a veces uno va a decir vamos a hacer algo y entonces de una vez vamos a escuchar las instrucciones yo los voy a mandar a ponerse de pie pero van a colocar todo las cosas que tienen sobre la silla o sea van a quedar libres totalmente disculpen tengo la yo les voy a pedir que se pongan de pie les dije que escucharan instrucciones les hacemos esto para que vean que así también es la palabra de Dios uno tiene que leer la cita completa ¿verdad? entonces vamos a hacer este ejercicio se van a poner de pie van a colocar todas las cosas que tienen en las manos en la silla y van a quedar totalmente libres van a cerrar los ojos pero lo cierran no, no vayan ustedes son personas de fe y confían ¿será que pueden confiar en mí un poquitico? bueno entonces les voy a pedir que cierren en ese momento los ojos y les voy a dar unas instrucciones las van a seguir y van a van a escuchar no van a oír sino van a escuchar ok entonces se ponen de pie de pie que lindo se ven ahora van a cerrar los ojos y se van a ayudar con la mano se van a tapar los ojitos entonces van a dar un giro una vuelta completica con los ojos cerrados sé que no me están viendo pero yo también lo estoy haciendo preguntaron derecha y izquierda que bueno que están pidiendo instrucciones vuelvan a cerrar los ojitos se ponen la mano para que no tengan la tentación y van a girar a su derecha vuelta completa no pueden abrir los ojos manténganse así hasta que yo les diga ahora va a dar una vuelta a la izquierda dan el giro ahora con una mano van a señalar el norte donde queda el norte el norte donde queda el norte ahora si van a abrir los ojos y van a mirar quietos ahí quietos donde están señalando ahora mire donde están sus hermanos donde están donde están todos van por el mismo camino todos van por el norte no verdad es importante que a uno lo guíen en el camino verdad con los ojos abiertos verdad bien abiertos bueno ahorita les voy a iluminar este ejercicio se pueden sentar aquí se están preguntando que si el norte queda para allá para allá para allá para allá entonces sigamos es importante por eso estar uno atento a instrucciones quizás yo no me expresé bien porque yo soy humana pero vamos a hablar ahorita de la Biblia palabra de Dios viva e inspirada y por qué es inspirada y ahí vamos a dar la justificación de este ejercicio entonces que una inspiración ustedes alguna vez alguna vez han amanecido así y amanecí inspirado si verdad y resulta que no tiene nada en la cocina y con esa inspiración que tuvieron hicieron el mejor plato y sin haber tenido todos los ingredientes para que hubiera quedado verdad lo mismo el carpintero si va a tallar le pone la inspiración dice amanecido y inspirado voy a hacer tal obra y le queda bien bonita verdad eso es la inspiración el artista el escritor el médico dice me inspiré y todo le fluyó entonces vamos a descubrir lo que es inspiración dice que es una inspiración inspiración es un deseo que nace de la persona y que lo impulsa a realizar algo ¿están de acuerdo? dice hay inspiraciones humanas como las que le acabé de hablar dice cuando proceden de las facultades humanas por ejemplo un cuadro una escultura un libro o una poesía pero también hay una inspiración divina ¿y de quién procede la inspiración divina? de Dios dice cuando procede de Dios por acción del Espíritu Santo recuerdan el video que vieron volaba ¿verdad? la paloma volaba el Espíritu Santo a través de toda la relación que se hizo de las Sagradas Escrituras entonces dice el autor de la Biblia es Dios pero Dios se sirvió de unos instrumentos los angiógrafos que son los escritores quienes pusieron por escrito lo que Dios les inspiraba pero respetándoles su modo de ser su temperamento y su condición social Dios es tan respetuoso que eligió a personas determinadas les dio la inspiración para que pusieran por escrito solo y solo lo que el Señor quería que quedara en las Sagradas Escrituras solo eso y el Señor por acción del Espíritu Santo dice la acción del Espíritu Santo ha influido en el entendimiento y en la voluntad en el entendimiento del escritor del que puso por escrito aquí el Señor eligió a un hombre le dio inspiración le movió a través del Espíritu Santo el entendimiento y la voluntad el entendimiento para que él comprendiera y pudiera poner por escrito el mensaje de Dios y la voluntad para que no fuera la voluntad del hombre lo que se reflejara ahí sino la voluntad de Dios solo iba a colocar en el texto lo que el Señor quería revelarse lo que el Señor quería que hoy por el influjo de la inspiración que le dio a los escritores nos llegara esa palabra que es viva por eso hablamos de palabra viva y como esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo en el momento que nosotros leemos la palabra de Dios entra con esa misma acción del Espíritu Santo hacia nosotros y cuando llega aquí no es palabra del escritor es palabra de Dios que llega y se anida en nuestra alma y empieza el proceso de transformación el proceso de enamorarnos ustedes no han leído una cita bíblica en cualquier momento y no les ha dicho nada y por qué creen que les pasó porque exacto no pidieron la acción del Espíritu Santo hay condiciones indispensables para uno leer las sagradas escrituras tenemos que venir a pedirle la asistencia al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento nos abra también la voluntad y nos abra todo el corazón para que esa palabra que el Señor puso por escrito que se la dio al escritor al angiógrafo de esa manera pueda fluir y llegar en mí y yo poderla ser viva cuando ese flujo del Espíritu Santo fluye ahí está y empieza la orientación de nuestra vida entonces el ejercicio que hicimos así es nuestra vida cuando andamos escuchando a lo mejor muchas instrucciones muchas cosas del mundo perdemos a veces el norte ¿no les pasa a ustedes? los que ya estamos caminando a veces también nos distraemos nos distraemos y entonces en vez de recurrir a donde sabemos que encontramos al Señor que para nosotros los católicos digo tenemos una bendición porque ahí lo encontramos en las Sagradas Escrituras pero también lo encontramos en la Eucaristía y también lo encontramos con los hermosos textos que han escrito también el Magisterio de la Iglesia entonces cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender a comprender y que esa palabra llegue a nuestro corazón esa palabra entra y transforma porque es una palabra inspirada por el Espíritu Santo no es palabra del hombre exacto eso que nos quede claro dice como dice el Concilio Vaticano II todo lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo de donde de donde se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación entonces ahí dice el Concilio Vaticano II es este librito chiquitito pero aunque es pequeñito contiene una información muy valiosa escrito el Concilio Vaticano II fue convocado en el año 1962 y terminó en el 65 convocado por el Papa Juan XXIII y como él fallece concluye el Concilio es el Papa Pablo VI es una riqueza ellos dentro de los documentos aquí hay cuatro constituciones aunque ustedes a lo mejor no cuatro constituciones nueve decretos y cuatro se me fue la palabra cuatro y tres declaraciones en una de esas declaraciones que es esta la de Iberbon 11 nos afirman que todo lo que los autores inspirados lo perdón todo lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo por eso nosotros cuando leemos la palabra de Dios estamos confiados de que eso si es palabra de Dios no porque lo digan los papas sino porque ellos en ellos reside reside el depósito de la fe ellos son los guardianes de que la fe que el Señor que la Santísima Trinidad el Padre el Hijo el Espíritu Santo anuncia a través de toda la historia la salvación llega a nosotros con la verdad así como fue anunciada en su debido tiempo y eso lo van a ver ustedes en el Antiguo Testamento y van a ver la riqueza que hay y también hay una expresión de León 13 y dice que la palabra de Dios son oráculos y palabras divinas cartas dirigidas por el Padre Celestial y transmitidas por unos autores sagrados al género humano que peregrina lejos de su patria cuando yo leí aquí cartas dirigidas por el Padre Celestial yo dije wow el Señor me escribió a mí ustedes sabían eso eso son cartas que el Señor nos ha escrito personalmente y se valió de estos hombres de estos seres humanos que llegaran a colocarse en esta Biblia para nosotros leer aquí no se nos cae el internet aquí la podemos leer ¿verdad? en la Biblia en la Biblia entonces estamos escuchando la palabra de Dios la que pronunció en el antepasado pero que se hace como es vida como es viva se hace presente hoy porque es el Espíritu Santo lo que yo les decía el Espíritu Santo que entra con la palabra a nuestro a nuestro a nuestra alma a nuestra interioridad dice en la segunda de Pedro en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 en el versículo 21 nos confirman que esta palabra es inspirada dice ninguna profecía de la escritura procede de voluntad humana acabamos de decir que el Espíritu Santo mueve el entendimiento y la voluntad del hombre pero no posee dice ninguna profecía de la escritura procede de la voluntad humana sino que impulsada por el Espíritu Santo algunos hombres hablaron de parte de Dios o sea vamos a creer en la palabra de Dios si es palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo se valió de hombres en su época para que pudiera ponerse por escrita y pudiera llegar a nosotros fielmente la palabra de Dios usted Dios es perfecto Dios es buenísimo y nos ama tanto porque imagínese que si esto lo hubiese dejado solamente en la transmisión del ser humano así de boca en boca todo como hubiera llegado ahorita si ya hoy día la gente dice ¿por qué no se permite el matrimonio de igual sexo? ¿por qué? todos lo justifican pero nos vamos a las sagradas escrituras ¿por qué no legalizan el aborto? entonces aquí nos dicen no matar y menos a un inocente mejor dicho a ninguna persona entonces si no se pone por escrito ¿cómo estuviera hoy la sociedad? ¿cómo está hoy la sociedad que no lee la palabra de Dios ni la hace vida ni la encarna? desorientada ¿verdad? ¿el norte donde lo tienen? como para el sur ¿verdad? exacto entonces la importancia uno de leer la palabra de Dios confiadamente escucharla si nos arandea duro ah por algo será pero no tengamos miedo porque el amor del Señor es mayor que nuestras debilidades que nuestros defectos que todo lo que tengamos nosotros bien susito dentro de nosotros no tengamos miedo y el Papa lo decía en estos días seamos valientes y vayamos al confesionario acerquémonos al Señor porque el Señor es misericordia el Señor es amor el Señor no tiene los sentimientos de nosotros que decimos uy aquel era o aquel era ¿verdad? y no se nos olvida pronto para señalar y para juzgar el Señor no entonces es eso confiemos en la palabra de Dios dice San Pablo en la segunda carta de Timoteo en 3.16 toda escritura es divinamente inspirada y yo no me quedé solamente ahí en la parte de escribir que toda escritura es inspirada sino que dije voy a leer todo el fragmento del texto desde el versículo 14 al 17 les repito segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 17 y dice tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro de lo que estás seguro sabiendo de quién lo recibiste además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar rebatir corregir y guiar en el bien así un hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno palabra de Dios que tal la recomendación que le hace Pablo a Timoteo que tal entonces le dice desde niño conoce la sagrada escritura y además la palabra dice toda la escritura está inspirada por Dios o sea todo Dios nos quiere felices Dios nos quiere haciendo el bien y por qué no leemos las cartas de él por qué no leemos las escrituras por qué no le hacemos vida a veces nos empeñamos nosotros a hacer las cosas a nuestra manera entonces vamos a a señalar aquí aquí me gana la tecnología hoy y muchas veces dice vamos a utilizar aquí esta palabra es útil para enseñar enseñar es transmitir la fe dar a conocer el proyecto de Dios alianza el compromiso de vida a veces queremos nada más enfocarnos en algún temita o en algo pero si nosotros empezamos a hacer el estudio de todas las sagradas escrituras vamos a encontrar respuestas para todas las situaciones que se nos presenten entonces teniendo conocimiento de toda la sagrada escritura de toda la historia de salvación podremos también nosotros revisar o ver nuestra propia historia de salvación en los antepasados en el pueblo de Dios cometieron errores si cometieron errores si la idolatría la desobediencia el querer decir siempre el capricho cuántas veces de nosotros cuántas veces nosotros hemos hecho eso mismo con nosotros mismos cuántas veces nos hemos tapado los oídos los ojos también y no queremos escuchar al Señor porque el Señor cuando leemos la palabra pues también nos interpela entonces si nosotros nos dejamos enseñar podemos también transmitir la fe dar a conocer el proyecto de Dios su alianza y su compromiso de la vida dice que también sirve para rebatir aquí está al lado dice dar fundamento de nuestra fe cimentar lo que creemos y dar razón de nuestra esperanza o sea estudiando la sagrada escritura será que estamos preparados para poder salir a anunciar al Señor con miedo o sin miedo bueno hoy el Señor en el Evangelio nos habla eso no tengan miedo van en la barca y los discípulos a los que no ven el Señor sienten miedo por la tormenta no tengamos miedo a lo que venga porque estamos con Dios el Señor dice confía en mí estoy contigo eso nos dice a nosotros no tengan miedo de adentrarnos a conocer la palabra de Dios a entrar en la intimidad con Él no tengamos miedo porque Él está con nosotros y no un ratico sino siempre porque Él habita en nosotros desde que fuimos bautizados también sirve para educar en el bien dice transmitir y enseñar alternativas de vida construir un orden cuando nosotros tenemos el fundamento bíblico podemos aconsejar y decirle a una persona mira eso es lo que estás haciendo pues Dios no lo quiere y con amor hacer una corrección fraterna no señalando sino con amor si cambias el giro si te dejas guiar si la brújula te guías por la brújula de Dios el norte lo vas a encontrar no vas a ir ni para el sur ni para el este ni para el oeste sino vas a ir al norte y a donde nos quiere el Señor ¿cuál es el norte del Señor? la salvación ¿verdad? el camino a la felicidad llegar a ser hombres perfectos el Papa acaba de anunciar una encíclica donde dice que nos invita a ser todos santos desde nuestras propias realidades no es ni siquiera nos invita que tengamos que salir a la calle y despellejarnos no en la casa en el trabajo en la cola donde sea ahí podemos ser santos pero necesitamos de prepararnos para enseñar para rebatir para educar en el bien y para corregir con amor fraterno dice discernir lo bueno de lo bueno evaluar desde la palabra de Dios la vida las opciones el camino y también denunciar ser profetas valientes denunciar lo que está mal está mal y lo que está bien está bien ¿verdad? anunciamos el bien y denunciamos el mal ¿cree que podemos nosotros ser una sociedad mejor? ¿cree que nos podemos nosotros recuperar de lo que estamos viviendo en esta sociedad tan corrompida? que todo el mundo desea sacar provecho del hermano y sobre todo de los que están sufriendo ¿cree que es posible que si nos juntamos todos aquí? mire que si miran alrededor es un grupo importante si todos oramos con la palabra con la palabra del Señor y le pedimos a Él que nos auxilie en este momento que podamos salir de aquí y llevar un poquito de esperanza a tanta gente que viven que viven desesperanza y que yo cuando me pongo ahora yo uy Dios mío si en este momento me siento así ¿cómo será la gente que no te conoce? ¿cómo será? pero yo sé que estoy contigo y contigo me siento fortalecida me siento animada a seguir en la lucha porque hay que anunciar al reino a todos esos hermanos que aún no conocen a Jesucristo ¿ustedes creen que hay personas aquí sin ir muy lejos aquí en el Estado que no conocen a Jesucristo? ¿y ustedes por qué creen que puede ser eso? ¿será que el Señor necesita de obreros como nosotros? si y no tengamos miedo que el Señor está si yo les contara como yo era antes que yo temblaba pero mira donde el Señor me tiene y es Él no soy yo es Él porque yo me bajo y allá me pongo a temblar pero su y el Señor me toma entonces eso es lo que el Señor quiere y si los llama a ustedes algo tienen que preguntarle a Él Señor ¿por qué me has llamado? ¿para qué me necesitas? ¿para qué me preparas? no el por qué ¿por qué me llamaste? no ¿para qué me estás llamando? ¿para qué me necesitas? ¿ustedes han recibido bendiciones de Dios? muchas ¿verdad? solamente la vida ¿verdad? bueno entonces repartamos un poquito de esas bendiciones también para los demás que no se quede todo con nosotros y ya para concluir la parte esta de la palabra de Dios viva e inspirada hay cuatro consecuencias de la inspiración la primera es la revelación es decir que Dios se abre se revela se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe quieren que Dios se les revele agarren la Biblia con fe hacen una pequeña oración con sus propias palabras invocando la presencia del Espíritu Santo que les abra el entendimiento para que ustedes puedan comprender y acoger la palabra de Dios y el Señor a través de su palabra se revela por eso nos la dejó escrita dice otro efecto es la unidad de toda la Biblia aunque haya sido escrita en un largo tiempo y por diversos autores sagrados es producto de la sabiduría de Dios o sea cuando uno abre las sagradas escrituras y saber que la escritura lo que está aquí duraron mil cuatrocientos años en escribirla en ponerla por escrita y que usted desde que inicia hasta que finalice no consigue contradicciones sino es una total unidad y lo vamos a ver lo que en el Antiguo Testamento se anuncia en el Nuevo Testamento se cumple y lo que se cumple hace referencia de donde viene anunciado y esto es un camino de amor del Señor un Señor que se nos revela se nos manifiesta para saber que está con nosotros y que quiere nuestra salvación solamente tenemos que escuchar acoger y hacer vida la palabra dice y la inerrancia de la Biblia es decir que en la Biblia no contiene errores está libre de errores entonces por ahí podemos encontrar muchas Biblias dentro de un rato les hablaré del canon ¿por qué no leer una Biblia católica? cuando la Biblia católica tenemos la certeza de que fue revisada por el magisterio de la iglesia y no contiene errores que lo que dice aquí es palabra de Dios mientras que si buscamos una que no ha sido revisada no quiere decir que no sea palabra de Dios puede ser que sea la palabra de Dios pero no tenemos la certeza de que haya sido revisada con que le hayan cambiado o le hayan cambiado o agregado una palabra deja de ser ya palabra de Dios